Integrantes de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño realizaron actos vandálicos como el destrozo de mobiliario que comprendía parte de la recepción de la boda del Vester Gordillo Morales, así como pintas en la fachada del Jardín Etnobotánico de Santo Domingo de Guzmán, para protestar ante la presencia de la exlidereza magisterial, quien contrajo matrimonio en la ciudad de Oaxaca este fin de semana. El secretario de Prensa y Propaganda de la sección 22 Wilber Santiago Valdivieso señaló que la presencia de Gordillo Morales en el estado representa una burla hacia la lucha política que ha generado la coordinadora de los trabajadores de la educación contra lo que llamó el charrismo sindical. Efectivamente la presencia del Vester Gordillo Morales obedece a cuestiones políticas, es una afrenta a toda la lucha que se ha desempeñado en contra de la privatización de la educación y de la entrega de los derechos laborales de los trabajadores de la educación al estado. Por ello era necesario repudiar esta presencia. El vocero de la gremial recordó que la exlidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue acusada de haber realizado malos manejos con las cuotas sindicales de los trabajadores. Pero hoy el recurso que maneja toda su fortuna se debe al mal manejo de las cuotas sindicales principalmente en el tema de la sección 22. Por eso era necesaria la acción política. Nosotros en ese apartado estuvimos organizando a los compañeros democráticos para precisamente llevar a cabo una acción pacífica y generar un mitin político que diera cuenta de ese repudio y que obviamente manifestar que ella no es bienvenida aquí en Oaxaca. Santiago Valdivieso reiteró que la presencia del Vester Gordillo Morales en Oaxaca es una afrenta para los integrantes de la CENTE, por lo que no podían dejar pasar el evento sin movilizarse. Meganoticias, Yamilet Carranza.